La Universidad Iberoamericana busca potenciar sus servicios en San Lorenzo. Para ello está por terminar la segunda etapa de la construcción de su sede. Que es la construcción de tres niveles, además ya con el ascensor, las aulas dispuestas para laboratorios, también para la biblioteca, lo que tenga que ver con lo de informática y darle mayor comodidad a nuestros estudiantes. O sea, la proyección es consolidar con las mismas características edilicias, humanas y académicas de lo que contamos en nuestra sede de Asunción.